106 pudiera ser un número como otro cualquiera en una lista interminable de asuntos cotidianos. Sin embargo, 106 son las razones de Cunda, Olivia González, quien se dedicó por completo al cuidado de sus nueve hijos, nueve nietos, dos bisnietos y un tataranito. Hoy sus manos ya no pueden ayudar en los quehaceres de la casa, pero desde muy jóvenes lavaron y plancharon ropas para otras personas y fueron el sustento de toda la familia. Gracias a los cuidados de Olivia, los primeros hijos se enrumbaron en alguna que otra carrera profesional. Sus pies apenas dan algunos portospasos con ayuda de sus hijas Ana Luisa y Rebeca, pero Olivia se muestra todavía una mujer fuerte. Los adultos mayores representan el 17,4% de la población santiaguera, que asciende ya a más de 1.057.000 habitantes, con mayor incidencia en municipios como Santiago de Cuba, Palma Soriano y Contramaestre. Estudios sociales demuestran que las principales causas del envejecimiento poblacional en nuestro territorio se debe fundamentalmente a la infertilidad femenina y masculina, la baja natalidad infantil y las condiciones económicas y sociales existentes muchas veces desfavorables. Me gusta la música cambiar, un cambio de hombro, las manos, ¿sabes? Olivia tampoco se deja caer a pesar de los estrujes y las huellas que ha dejado la vida y la experiencia en ella. La vida es una, hay que aprovecharla, disfrutarla e imponerse a ella según las circunstancias. Fueron las palabras al despedirse de este equipo de prensa. En Santiago de Cuba, Esperanza Castellanos Cabreja, Sistema Informativo de la Televisión.